El Señor que viene a salvarnos de todos los pecados, el amor misericordioso del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Que los hermanos, con alegría nos unimos en oración junto a Roberto Apasa con Lori y a su hija Carmen Rosa Apasa. Que son los prestes mayores de la gestión 2024. Corramos por ellos para que su testimonio de vida también unan a la familia, unan en el mismo camino y en el mismo amor a todos los miembros de su familia para que sepan orientar sus vidas hacia Dios. Y con alegría también recibimos en esta celebración a los recibientes de la festividad de nuestro Señor Jesús del Gran Poder de la Santísima Trinidad, gestión 2025, a nuestros hermanos R. Carapazas, Ramírez y Grupe Crispe de la Paz. Que ellos también, al recibir este encargo de la comunidad, de todos los fraternos, devotos y peregrinos de nuestro Señor Jesús del Gran Poder, prepárenos un compromiso cristiano, esta festividad para seguir promoviendo la vida de la nación en nuestro pueblo, en nuestros hogares y en todos aquellos que se acercan al Señor para descubrir en Él el camino a la verdad y la vida. Saludamos a nuestros hermanos presidenciales mayores que ya vivieron esta experiencia de ser, de haber compartido con la comunidad y con toda la fraternidad en la alegría de ser pasantes de la festividad. Saludamos a cada uno de ellos para que nuestro papita los acompañe y los siga bendiciendo en la salud, en la humildad y en la prosperidad. Saludamos a los educadores y al directorio de la fraternidad que también son partes de nuestro hermano Edgar y nuestra hermana Lupe, los legítimos, los fraternidad, todas las de viagra los legítimos, que ellos también con alegría se preparan para acelerar sus 50 años de vida paterna. Damos gracias a Dios por ellos, damos gracias a Dios por este momento en el que nosotros nos disponemos a celebrar esta acción de gracias, presentando a toda la comunidad, a nuestros hermanos recibientes. Saludamos también a la asociación de conjuntos bautóricos del gran poder para que ellos se comprometan y caminemos juntos en este tiempo de celebrar el centenario de emocionar a nuestro Señor Jesús legado. Unimos en la fe y en la esperanza, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Amén.